Hola, bienvenidos a Te Cuento Chihuahua, la sección que habla de los referentes empresariales de nuestra comunidad. En este caso hablaremos de Carlos Stegue Salazar, hijo de Otto Stegue, un alemán que vino a Chihuahua a trabajar en la cervecería Cruz Blanca y que después de un tiempo fundó su propia compañía de refrescos, La Unión, pero que también embotelló Coca-Cola y Orange Crush. Pero Carlos Stegue Salazar no solamente fue un gran empresario, sino que fue un filántropo. Se dedicó, por ejemplo, a conseguir dinero para becar a estudiantes de escasos recursos. También construyó escuelas en Casas Grandes, en Chihuahua y en Mioqui. Y por si fuera poco, estructuró todo el equipo de voluntariado que ha hecho fuerte a la Cruz Roja en Chihuahua y que hoy es un portento. Carlos Stegue Salazar, un referente empresarial para Chihuahua.